Buenas. Hola. ¿A dónde bajas con tanto peso, María? Es que hace dos días tenía la muñeca mal, en serio. Pacha, pero ya estoy bien. No, no estás bien, estás reciente. Hazme el favor, cuídate un poquito. Ay, que sí, que pesada eres. ¿Cómo estás tú? Bueno, pues aquí. Cogiendo fuerzas para afrontar el día que se me viene. Encima no está Jana, así que... Ya. Me ha dado una pelica que se fuera. Supongo que la estaréis echando mucho de menos, ahí en el centro del cívico. Es que no te puedes hacer ni una idea, ¿eh? Es que tenía tanta sensibilidad con todos los casos de víctimas de trata. Hola. Hola, guapa. ¿Qué te pongo? Pues mi vermuy y mi pinchito de tortilla, por favor. Tú no fallas, ¿eh? Que el aperitivo es la comida más importante del día. Bueno, pues la verdad es que sí, sí que tenéis que estar notando mucho su falta. ¿Cómo le vais a hacer frente ahora al trabajo sin ella? Pues no tengo ni idea, pero de momento vamos bastante regular, ¿eh? La noticia ha caído como un jarro de agua fría. Sobre todo en los pisos de acogida donde están las chicas a las que ayudó Jana a salir de la prostitución. Ellas tienen un bajón... ¡Guau! Normal. Es que Jana se hacía de querer. Ya ves. Pero bueno. Bueno, cóbrame el café y el desayuno, porfa. ¿A ti qué te pasa? ¿Estás tonta o qué te voy a cobrar? María, de verdad, ¿cómo eres? ¡Cóbrame! Que no me da la gana. Sabes de sobra que no me gusta cobrarte. Lo sabes. Bueno, alguna vez lo he conseguido. Pues algún día que no tenía ganas de oírte. Tira. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Vecina, ¿qué tal? Hola, vecino. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué te pongo reír? Pues mira, ponme la tonica, anda. Cuando puedas. Aquí tienes. Gracias. Estarás echando mucho de menos a Jana, ¿no? Ahí en el Moonlight. Pues sí. La verdad es que sí. Y no sabes cuánto, cuánto lo ha hecho de menos. Y qué pena que se haya ido, ¿eh? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ha encontrado otro trabajo? Pero nena, es que no sabes que se ha vuelto para Ucrania. Está colaborando allí con una ONG muy importante en su país. Bueno, el nombre no te lo sé decir porque no domino las lenguas eslabas, ¿tú me entiendes? Pero vamos, que a la traducción sería algo así como corazones de mujeres. Ay. ¿Se puede saber qué ha pasado con Jana? Bueno, ya has escuchado lo que acaba de decir María, ¿no? Se ha ido a Ucrania para colaborar con una ONG y trabajar allí en su país. Ya. A mí milongas no, ¿eh? ¿Qué ha pasado? No son milongas, Eva. Te estoy contando la verdad. No aguantaba la presión, ¿no? Es eso. A ver, Eva. Ya has escuchado lo que ha dicho María. En fin. Después de todo lo que ha pasado, todo este tiempo buscando a Bradokan y hasta que hemos conseguido acabar con él, todo eso a Jana le ha pasado factura. Ahora por fin es una mujer libre. Ahora que ya ese cerdo no está y está muerto, se puede mover tranquilamente de un sitio para otro. Le llegó una oferta de una ONG para ayudar a chicas que estuviesen en su misma situación, en su país. Y no se lo ha pensado dos veces. Se ha ido para allá. Ya me parece bien. Igual casi mejor. Jana tenía demasiada información. Jana no nos hubiese traicionado nunca, jamás en la vida. Bueno. Digamos que le convenía tener la boca cerrada porque ella también estaba pringada hasta el cuello. Cuidado, Eva, cuidado, porque no te voy a consentir que hables mal de Jana ni ahora ni nunca y mucho menos en mi presencia. Lo que tendrías que hacer es estar pensando en la pregunta esa que te hice porque todavía sigo esperando una respuesta por tu parte. ¿Eh? Pues es que estoy valorando los pros, los contras. Tengo que hablarlo con mi hermana. Antes de darte el sí quiero, quiero conocerte. Que quieres conocerme, pero ¿qué más quieres saber de mí? Ya lo sabes todo. Es que ella es una señora muy antigua, ¿sabes? De relaciones largas, estables, monógamas, ya sabes. Bueno, cuando quieras te pasas y enviamos eso, ¿de acuerdo? Sí, sí, claro, me pasaré, no te preocupes. ¿Qué digo María? No te preocupes, ya la invito yo. Muy bien. De nada, gracias. Hasta luego, vecino. ¡Gracias!